Bueno, Plácido, Plácido Domingo, hijo, es un reto, es una responsabilidad, es un placer, es un problema, una suerte, ¿qué es ser el hijo de Plácido Domingo? Todo eso. Todo eso al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Y tú cómo lo llevas? Bueno, lo llevo muy bien, ¿no? Porque siempre he sido un hombre pues muy espontáneo, muy generoso con nosotros, muy natural. Entonces realmente nunca hemos tenido que crecer con la idea de tener que vivir así bajo la estrella, ¿no? ¿Y cuándo decidiste dedicarte a cantar o lanzarte como cantante o lanzar tu carrera? Realmente esto fue algo que empezó hace como dos años, un año así, porque hice un demo para un disco, unas cosas, y le gustó la voz. ¿A quién le gustó la voz? A mi padre. A tu padre. Le metió la etiqueta discográfica, le gustó, y entonces pues me sugirió que cantara con él. ¿Y cuando tú cantas, cantas inspirado en el sonido de la voz de tu padre o buscando tu propio sonido, tu propia personalidad? Hombre, yo intento buscar mi propio estilo, ¿no? Pero dentro de lo que es la genética y, por ejemplo, las cuerdas vocales, pues hay una similitud en el timbre, ¿no? Me lo han dicho un par de veces ya. ¿Hay algo especial en las cuerdas vocales de alguien que se dedica a cantar música lírica, operática? ¿Son más grandes las cuerdas, son más poderosas? Hombre, definitivamente son más robustas, pero realmente es la impostación, ¿no? Es la colocación de la voz. Es la colocación de la voz, eso es lo que determina si cantas ópera o si cantas pop, por ejemplo. Y tú te habías puesto, pero para cantar este tipo de música hay que, se falta una preparación especial, ¿tú estudiaste canto o tu estudio fue escuchar a esos grandes cantantes? Fue escuchar a los grandes cantantes y ahora estoy en proceso realmente, estoy tomando clases y vocalizando con un maestro cubano, por cierto, me he dado muy buena persona, me ayuda mucho y poco a poco avanzando. Se llama Luis Manuel Díaz, y le ayudo mucho a José José. ¿Y este maestro qué es lo que hace? ¿Darte técnica para cuidarte la voz, precisamente? Sí, para expanderla y para vocalizar y para sentirme bien, sí, sí. ¿Y has hecho este disco que se llama Songs for Christmas, Canciones de Navidad? Sí. Es decir, esto es un disco de temporada, ahora de Navidad, ¿tienes algún disco nuevo para después de 6 de enero? Sí, estoy preparando otro maxi-single así, con temas de amor para el 14 de febrero y después para abril ya será un disco más elaborado, más grande, de temas de amor, como hasta en 5 idiomas. Habrá tangos, habrá boleros, canciones italianas, francesas, sí, puedo cantar en 5 idiomas. ¿Puedes cantar en 5 idiomas? Y hablo en 5 idiomas, sí. ¡Guau! Bueno, supongo que por tu padre mismo habrás tenido una vida tremenda, ¿no? Sí, una vida privilegiada, oye, con viajes, con países, o sea, prácticamente a la edad de 18 años había visitado 3, 4 continentes, ya, ¿tienes? Fue una vida tremenda. Yo había visitado como 3 o 4 provincias, a esa misma edad. Oye, me dijeron que a la llegada aquí al canal te hicieron una broma un poco tremenda, ¿no? Uf, sí. Madre mía, bueno, tú sabrás. Yo no lo he visto, yo no lo he visto. ¿No lo has visto? Ni me comentaron. Ni yo tampoco, pero bueno, hasta... Ni me comentaron de cómo sería la broma. Hasta me da miedo verlo y todo, pero bueno. Sí, bueno, pues vamos a verlo. Todo sea por el entretenimiento de nuestros queridos televidentes, para que nos lo pasemos bien. Vamos a verlo por lo menos como terapia, vamos a ver. Exacto. Vamos a verlo por lo menos como terapia, vamos a verlo por lo menos como terapia, vamos a verlo por lo menos como terapia. No, no, ¿qué es esto? No, no, eso no me importa. Lo que pasa es que acabo de oír todo. No hubo blip ahí. No, no. No hubo blip. Nada, nada. Ok, bueno. Oye, no, si el camerino mío está al lado y cuando yo oí los gritos, yo dije, ay, mi madre, el hombre se va. Pues aquí no se censura nada, yo encantaba. Ni entrevista ni nada. Oye, de verdad, te deseamos muchísimo éxito con las canciones de Christmas. Me gustaría darle a conocer a nuestros queridos televidentes que el disco está disponible en iTunes, si me buscan bajo Plácido, en el search box, y se llama Songs for Christmas, canciones de Navidad, y me voy a presentar en vivo el sábado 4 de diciembre en Plaza de las Américas. Ah, en Puerto Rico. En San Juan de Puerto Rico. Ah, qué bueno. Y voy a cantar en vivo el villancico yaucano. Ah, bueno, pues ya saben todo. Sí, sí. Ya saben todos los seguidores del programa que en Puerto Rico está Plácido Domingo, hijo, no se pierdan esa oportunidad, y la gente que disfruta de la buena música, que no se pierda canciones de Navidad de Plácido Domingo. Sí, sí. Un gran placer. Muchísimas gracias, Alexis. Un placer. Y como le prometimos a todos, aquí tienen...